Bueno, bienvenidos nuevamente al set de CAF en la COP28. Estamos aquí en el pabellón de América Latina y el Caribe y nos acompaña en esta ocasión Pipo Reiser. Él es el presidente, el director... Gerente general. Gerente general de Simba, una empresa peruana dedicada al manejo de desechos sólidos. Cuéntanos un poco, Pipo, cuál ha sido tu impresión de esta nueva copa aquí en Dubái. ¿De qué se está hablando y cómo eso se involucra con lo que ustedes hacen? Me ha parecido increíble. Siento que hay miles de conversaciones ocurriendo en paralelo, todas más o menos enfocadas en llevarnos a otro nivel de desarrollo, de evolución, donde reinterpretamos nuestra relación con la naturaleza o la Pachamama. Y siento que hay mucha buena intención, pero que al mismo tiempo hay estas estructuras que nos jalan hacia... que nos frenan el cambio, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho el hecho de que hay un enfoque también en la acción, realmente. El hecho de que yo estoy acá como un emprendedor es una cosa rara, pero está justamente porque se quiere mostrar de que hay cosas que están ocurriendo, que el cambio ya se está materializando y no solo es una intención o una conversación. Cuéntanos qué es lo que hace Simba y cuál es el gran reto de la basura en América Latina, en el Perú, pero también en el resto de la región. Sí, en términos generales, en América Latina generamos un kilogramo de residuos sólidos per cápita por día. Entonces, es un problema gigante. Eso significa que un país como el Perú genera 30.000 toneladas diarias de residuos. Que no son procesados, sino en qué porcentaje. En Perú, 2%. En la región estamos entre 8 o 10%. Realmente, la respuesta más honesta es que no lo sabemos. Porque al ser la gestión de residuos una actividad más del 90% informal en países como el Perú, no tenemos data real. Entonces, se habla en el Perú de una tasa de reciclaje o reaprovechamiento de 2%. Yo creo que probablemente si incluyes a la parte informal estamos alrededor de 10%, pero es importante recordar que entre residuos orgánicos y residuos que hoy son reciclables con tecnologías existentes, tenemos un potencial de 80%. Entonces, de 2 o 10 a 80% sigue habiendo una brecha gigante que tenemos que empezar a cerrar. Estamos hablando de que apenas un 2% de basura se recicla. El 98% ¿dónde termina? ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué provoca en el ambiente? Como dice Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Y cuando no lo transformamos en bienes de valor agregado, en materias primas que podamos reutilizar, en economía circular, lo transformamos en contaminación. En países como el Perú, pero esto aplica para muchísimos países similares, uno no tiene que irse muy lejos para ver esa contaminación en acción. La vemos en nuestras ciudades, la vemos en nuestros cuerpos de agua, en nuestros ríos, en nuestros lados, en nuestras playas. Y en realidad el otro problema es que, digamos, que se está todavía promoviendo como solución los rellenos sanitarios, que en realidad son esconder, enterrar el problema un poquito más lejos, encapsularlo. Es mejor, evidentemente, eso, que terminen en la playa, pero no es una solución real, porque simplemente hacemos un agujero y cuando se llena hacemos otro al costado y eso es como la definición de lo insostenible. Y aquí estamos todos para buscar desarrollo sostenible. Esa segunda parte es la que todavía estamos buscando en el tema de gestión de residuos. Cuando uno compra un envase de plástico, una bolsita de papas, hay a veces estos símbolos que dice recicla, bótame en su lugar. Ok, hay un rol del consumidor, pero ¿cuál es el rol de la empresa privada, del sector privado en manufacturar sus productos de una manera más sustentable? Bueno, los símbolos, lamentablemente, todavía no están regulados en el Perú y me imagino que en otros países de la región es similar. Hay ciertos avances, por ejemplo, en la responsabilidad extendida del productor, en Colombia, en Chile, en Brasil ya están implementadas, en Perú parece a punto de ser implementada, ¿qué quiere decir? Que el productor, el que pone el material en el mercado, el empaque en el mercado, tiene una responsabilidad extendida. Va más allá de vendí y me olvidé del tema. Vendí y ahora tengo que ocuparme de recuperar una cantidad equivalente de material. Y eso es muy significativo. Yo creo que la responsabilidad extendida es parte de un paradigma mayor que le llamamos la responsabilidad compartida. Porque las empresas solas no van a poder hacerlo. Necesitamos cierta acción del Estado, necesitamos rol de los reguladores, necesitamos fiscalización para que no ocurran los daños que estamos viendo hoy y obviamente necesitamos que las personas, el ciudadano, también participen de esto. Una vez que juntamos todos los residuos, la contaminación cruzada que existe dentro del tacho puede matar la posibilidad de que algo sea reciclado, con lo cual, evidentemente, por eso en Simba decimos que nada sobra, porque obviamente queremos y creemos que todo se puede reciclar, pero al mismo tiempo que nadie sobra, porque todos producimos residuos, todos los días, y por lo tanto tenemos un rol también para asegurar de que el sistema pueda funcionar. Y por finalmente, y muy brevemente, ¿cuál sería el modelo realista al que podríamos apuntar como países latinoamericanos? ¿Qué país que, por ejemplo, sería un referente que tú quisieras decir, bueno, en 10 años yo quisiera que el Perú sea como? En 10 años yo quisiera que el Perú sea una mejor versión del Perú que es hoy. Creo que obviamente podemos aprender muchísimo. Por ejemplo, si hablamos de residuos orgánicos, que son los más difíciles de manejar, Corea recicla el 95% de residuos orgánicos. Pero creo que vamos a poder hacer un copy-paste del modelo coreano en el Perú, no. No creo que sea posible. Yo creo que los residuos son un problema global enorme, pero que requiere soluciones locales, adaptadas a nuestra realidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en nuestra región podemos aprender mucho del sector informal. El sector informal es ágil y es muy bueno en encontrar valor en lugares escondidos. Podemos capturar eso para crear modelos de negocio sostenibles, inclusivos, y que nos permitan generar prosperidad, sobre todo para esas personas que trabajan en el sector informal de los residuos, que hacen una labor importante para la sociedad, pero que en países como el Perú creo que no han sido reconocidos adecuadamente. Pipo, mil gracias por estar aquí. Pues, bienvenido a seguir viendo los eventos que tenemos estos días desde el pabellón de América Latina y el Caribe, aquí con CAF desde Dubái. Gracias por tu presencia. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.